Música Lo primero que vas a necesitar es un cepillo que sea específicamente para las cejas Estos cepillitos chicas los pueden encontrar en cualquier tienda de cosméticos Ya sea en juego de brochas o individualmente Son muy necesarios para que comiences a hacer tus cejas Hay diferentes tipos de brochas biseladas En esta ocasión voy a utilizar una brocha biselada delgada y fina para perfilar mejor mi ceja Más adelante les voy a mostrar una un poco más gruesa, más amplia Que es la que más me gusta a mi para hacer mi ceja un poco más rápido Vas a comenzar peinando los bellitos de tu ceja Los vamos a alborotar muy bien Comenzamos haciéndolo hacia arriba o hacia abajo de las dos formas Para que enseguida puedas aplicar correctamente tu lápiz, tu sombra o tu pomada Así no te quede ningún huequito y le des una forma más correcta a tu ceja Voy a utilizar este kit perfeccionador de cejas y ojos de level Lo primero que vas a hacer es rellenar muy bien tu ceja Yo mezclé el color oscuro con el marrón Yo no tengo tantos vellos y por eso tengo que hacerlo de esa manera Pero si tú tienes una ceja tupida no necesitas hacerlo Va a estar con poquita sombra clara o de color que tú necesites para rellenar tu ceja Es más que suficiente Una vez que rellené bien mi ceja de arriba La voy a rellenar del centro Encargarme de que no quede ningún huequito Y la peinamos para quitar el exceso de color Para que no quede tan oscura Recuerden chicas que yo lo hago de esta manera Porque tengo escasos vellos Ahora ya vamos a comenzar a darle forma a la ceja Lo que yo estoy utilizando es la sombra oscura de este cuarteto de level Y con mi brocha biselada tomé un poco de este producto Quitamos el exceso Y vamos ahora si a comenzar a darle la forma Recuerda que tienes que respetar el inicio de tu ceja Y no colocar ahí nada de sombra Para que no te quede tan cargada o tan maquillada Una vez que ya hiciste eso Comienza a encargarte de que no quede ningún huequito sin esta sombra Para hacer el degradé de color Lo que estoy haciendo es solamente subir un poquito el color En el huequito que queda al inicio de la ceja Ya no tiene nada de producto mi brocha Solamente estoy difuminando muy bien este tono Para que se vea el inicio de poco producto Y va a ir aumentando el producto conforme va avanzando la ceja Si tu sientes que te pasaste un poquito de tu sombra Solamente peinala y listo Si ya llegaste a este punto del video Quiero mostrarte esta brocha Que es maravillosa para hacerte tu ceja Es más amplia, más gruesa También es biselada Esta se utiliza más para hacer algún delineado Pero a mi me gusta más para las cejas Es más práctica Me rellena más fácil mi ceja Me tardo menos Y prácticamente en minutos hago la ceja Quiero hacerles el video con la brocha principal O la brocha más fina Que es con la que regularmente se hacen las cejas Pero yo les paso mi tip Lo que a mi me ayuda Que es esa brocha gruesa Con esa no me tardo absolutamente nada Ahora si que prácticamente es con lo que tu te acoples Con lo que a ti te sirva Yo les digo que a mi esta es la brocha que más me gusta Con la otra me tardo un poquito más Pero es más batallosa Así es que si te sirve este consejo Hazlo, me platican y me dice si te ayudo o no Pero es una brocha que te recomiendo al 100% Una vez rellenada bien mi ceja Ya solamente le voy a poner un poquito de fijador De este mismo cuarteto Para que mis vellitos no se muevan del lugar Se queden donde están Y me duren más durante el día Así chicas Es como prácticamente se ve la ceja Solamente con tu sombra y tu fijador Pero le hace falta algo Si tu necesitas dejarla así Esta bien, se ve bien Pero siempre es importante Tratar de perfeccionarla De definirla un poquito más Lo que yo utilizo para definir bien mi ceja No es corrector Es la misma base de maquillaje Que voy a utilizar ese día Es la que coloco siempre A la hora de darle un poquito más De definición a mi ceja Yo utilizo la base de Fitment de Maybelline Ya que esta base para cutis mixto A graso Voy a empezar ahora si A darle esta forma Más impecable a mi ceja Con muy poquito producto Chicas Poquito producto Solamente pasan por lo vidita Poquito ese producto No más Porque si no Se van a pasar hacia arriba Y es volver a empezar de nuevo Y no queremos eso Se trata de facilitarles La vida A la hora Que ustedes quieran maquillarse Tengan prisa Quieren trabajar Tienen que ir a estudiar Este es un método Muy fácil Donde no te toma Tanto tiempo Porque es más fácil Difuminar tu base Que el correcto A mi me gusta más Esta manera De hacer mi ceja Espero que a ustedes Les guste mucho Como es que yo Hago la ceja Y mis consejos Les sirvan a ustedes Demasiado Buenas chicas Pues hasta aquí Ha llegado el video El día de hoy Espero que te guste mucho Así es como yo Realizo las cejas Si te ha gustado Por favor Regálame tu like Compártelo Con alguna otra personita Que necesite Algún consejo de cejas Maquillajes Peinados Les mando demasiados besos Las invito a mis redes sociales Te las dejo En la cajita De información Y me despido de ustedes Les mando muchos besitos Bye Y nos vemos muy pronto En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!